¡Jajajaja! Que además sea entretenido de ver, porque yo no quiero simplemente, bueno, vamos a jugar entre nosotros y la pasamos bien, que es buenísimo, pero también está bueno para el espectador, para aquel que lo esté viendo. Por lo tanto, yo estaba pensando, como ya les había dicho, les digo, bueno, establecemos ciertas cositas, ciertas cosas de el torneo PVP, hay ciertas reglas que hay que seguir, hay ciertas, me parece a mí, como en muchos torneos que se hacen, los baneos, ¿no? Es decir, mira, no se puede jugar el bárbaro martillo, no se puede jugar la hechicera bola de rayos, no se puede jugar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende por dónde va la mano? Bien, me gustaría aclarar ese tipo de cosas, me gustaría saber qué piensan ustedes allí en el chat, aquellos que estén viendo, aquellos que lo vean después en diferido por YouTube, me dejan en los comentarios, a ver acerca de cómo les parece que nosotros podemos llegar a encarar un torneo PVP aquí en el canal, y básicamente, ¿sí? Como vendría siendo el asunto es, yo te invito a la party, vamos a la zona PVP, invito a los dos que se van a enfrentar, dejamos la party, pero van a quedar ahí, entonces yo los voy a poder ver enfrentarse entre ustedes y ver quién sale victorioso, ¿no? Está claro. Por lo menos, a modo práctico sería un poquito así. Después va a quedar en ustedes también poder hacer el esfuerzo, poder decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Voy a dejar mi build meta, voy a dejar afuera algunos poderes vampíricos porque los voy a banear, como la metamorfosis, por ejemplo, para que no estés todo el tiempo en imparable, lo cual me parece que está rotísimo, me parece que no tiene ningún tipo de sentido, que yo no te pueda aturdir, que no te pueda congelar, ¿sí? Ese tipo de cosas me parece que es algo que le suma un montón, porque, repito, del punto de vista de alguien que está mirando el torneo, que no haya one shots es algo muy importante, el hecho de que no se mate en uno a otro el que golpeó primero, porque te mata de un golpe, no, que haya un poquito de ida y vuelta que tenga que ver la skill, la skill, digo, la habilidad del jugador como tal, las manos, no que sea simplemente voy a golpearte con clic derecho, con un martillo y te mato, te one shoteo y se terminó el combate, no, que haya un poquito más, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que me gustaría que estén presentes en el torneo. Bueno, necesito saber si ustedes están de acuerdo con estas, al menos, reglas iniciales y, además, no solo eso, sino si están dispuestos justamente a cambiar de sus builds, desarmar el personaje y armarlo en función del torneo PvP. Eso, básicamente, sería un poquito lo que yo estoy pensando y, por ejemplo, obviamente, ni hablar sin el glifo nuevo, este roto que ha llegado con la temporada 2. Ese glifo en PvP no tiene ningún tipo de sentido usarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas me parece que puede estar interesante para poder traer, lógicamente, luego aquí, por qué no, en el canal. Eso es algo que me gustaría saber qué piensan ustedes. Está bueno, me parece a mí, que vayan tirando ideas, que vayan dejando cositas, porque me parece que está muy, muy interesante. De más está decir que va a ser un torneo que va a tener tres premios, el ganador, el vicecampeón y el que se metió en el podio, ¿no? El que se metió tercero. Básicamente, lo que quiero hacer es como una especie de eliminatorias al estilo fútbol. Octavos de final, cuartos de final, semis y final. Está claro que va por ahí el asunto, la idea del formato del torneo y por eso es que también incentivamos un poquito con premios a los primeros lugares. Eso es un poco la idea. Estaría bueno ir armándolo un poquito mejor, ir puliendo, ir tirando ideas en los comentarios. Repito, está bueno que me vayan dejando algunas ideas para poder ver si lo podemos hacer realidad, ¿sí? Es básicamente, obviamente, yo no voy a participar del torneo, pero sí que me gustaría ser el que está presente y el que el nexo, digamos. Yo los invito, ustedes pelean y ahí vamos viendo un poquito porque además soy el que va a transmitir dicho torneo. La idea es ver un poquito eso. Así que bueno, eso es un poco la idea del tema torneo PVP. Vamos a ver si lo podemos hacer viable, si podemos hacer que sea una realidad, me van dejando en los comentarios alguna cosita que les parezca y que sean buenas ideas para que llevemos a cabo dicho torneo.